Atención, el día de hoy, 4 de octubre, con el siguiente orden del día. Primero, llamada audiencia y verificación del cuor, segundo, en el turno de comunicación, y tercero, lo que le pongan a los honorables consejales y funcionarios con voz de la corporación. Por ahí es el orden del día, señor presidente. Por lo que la consideración es más de largo, y el objetivo será de estar a la acudación normal. Buenas tardes, Alvarado, Otávar o Rafael. Caicedo Tomar Carmen Patricio. Andorodia, llamado Julio Manuel. Jópez Mora, Alberto Aguera. Charly Pizarro, Aníbal Rafael. Kike López Alvaray. Enhaude Herrera Hayson. López Ceballo, Adolfo Mario. López Cotes, Luis Miguel. Linero, Santo Domingo, Jorge Rafael. Monzo Blanco, José Manuel. Palacio de Méndez, Silvia Leoportilla. Palacio Sara, Ramacallos. Paternostro, Colosco Reinaldo. Peralta, Silvera, Antonio Rosario. Piña, Arrieta, Mil Comisario. Sánchez Fernández, Caromari. Sararia Caballero, Iván Darío. Sánchez Fernández, Caromari, Leado, Atención. Se hay un orden para decidir, señor presidente, por favor, lo que hablamos desde allí. Continuamos, señor secretario. La altura de comunicaciones. Hay una comunicación que habla de escritorio, señor presidente. Santa Marta, señor 28 de la 2010, honorable concejal de Santa Marta, Instituto Político, Cultural y Técnico. Asunto, segunda, en Guatamecía, al río Manzanares. Ordeo de salud. Escomosamente, le estamos invitando a participar en la segunda, en Guatamecía, al río Manzanares. Uno de los objetivos de este desafío de aventurero capazes es monitorear el estado actual desde el sector de bota a la desembocadura de la playa de los focos. También, desagrandiando de la invención de los espacios naturales que le están iniciando y motivar a la comunidad de que lo representan en Cielo Río. E impulsar el ecosistema de esa gran arteria que baja del corazón de la sierra nevada y atraviesa a nuestra hermosa ciudad. Fecha, viernes, 8 de octubre del 2010. Hora, 7 de la mañana. Junta, punto de partida, puente, pejamos, en onda. Embarcaciones permitidas, joyas, neumáticos, callas, balsas, botes muriados. Prevención y advertencias. Uso obligatorio de chalejos a las boquinas. Llevar bebidas hidratantes. Zapatos con suela de vuestras bien amarrados. Gafas protectoras y malta de acuerdo. En el sistema de salud EPS, ANS, CIPEN, cuotos mayores de 18 años. Esperamos contarnos su valiosa asistencia y apoyo en la adoración de bebidas hidratantes. El río está vivo. La lluvia lo despierta y rupe como un león reclamando lo suyo. Atentamente, Álex Andríguez Peña, ambientalista coordinador. Carlos García Dicioso, ambientalista. Buenas tardes, la coordinación de la coordinación. Continúa el secretario. ¿Sí? Lo que permita honorar el consejero y funcionarios con voz en la corporación. ¿Usted lo pasa? La palabra el concejable, Aníbal Chávez. Gracias, señor presidente. Hay unos temas a que yo he querido referirme hoy pero como me complace la comunicación que acaba de leer el secretario sobre la travesía del río Manzanares que en la intervención del viernes lo decía de que la problemática del río Manzanares no era solamente de la administración sino de todos los sanarios y quiero desde aquí felicitar a estos dictatios que están muy interesados en que el río Manzanares deje de ser aquel botadero de basura y de estiércol a la que lo tiene sometido en estos momentos. Y de felicitaciones para estos muchachos desde acá de la corporación. Un tema fundamental de ciudad es el caso lo cual se ha oído muchos comentarios el de recaudos y tributos. También las personas aquellas personas destructoras van a decir con cuánto cazaron a José Álvarez para que diga esto. si he proyectado el favor de la ciudad y no en contra de ella he querido trabajar por Santa Marta y voy a hacerlo pero el caso de RITES y me preocupa y me preocupa bastante porque antes los recaudos del periodo de Santa Marta se hacían en el parque Bolívar donde se hacían los trámites del predial y que esos dineros nunca entraban a la saca del tesoro municipal. Eso lo tengo yo claro. Y muchos armarios lo deben de tener claro porque se hacían esos cruces o rebusques que se llevaban en ese tiempo ahí en el parque de Bolívar. ahí es a donde llegaban los recaudos y analizando la curva que lleva desde los años 90 80 de los 80 hacia acá. Ustedes ya ven desde que se hicieron el contrato de servicios de RITES cómo han ido subiendo estos recaudos. Santa Marta en los años 80 y en los 90 casi llegaban a los 70 o 80 mil millones de pesos porque esos recaudos se hacían ahí en el parque que yo acabo mencionar. al menos hoy tenemos que el RIT recauda 70 o 80 mil millones de pesos y hay dineros para la inversión o para la libre dineros corrientes de libre inversión para la ciudad. tal vez me preocupa el 8% y el 14% que se están cobrando hoy entre el 8 y el 14% si no estoy mal no sé si nosotros tenemos algo que ver con estos 12 estados pero si se puede bajar se baja pero para mí que Santa Marta necesariamente necesita que una empresa ya que sea RIT o ya que sea otra clase de empresa de recaudos no haga este trabajo porque si la llevamos otra vez al distrito no vamos a decir que es la administración porque la corrupción no está en la administración la corrupción está en la persona el corrupto en la persona no la administración en este caso el encargado que sería el encargado de estos recaudos pero en ningún momento voy a estar de acuerdo en que se pase esto a la administración porque va a suceder lo que sucedía en los tiempos anteriores de que no llegábamos ni siquiera a 15 mil millones de pesos ni siquiera hay eso pienso el estudio yo lo creo haciendo eso era uno de los puntos a que quería referirme en el día de hoy pero hay un comentario o una intervención de uno de los compañeros acá que decía que pasó con la valla vial destruida por la marina internacional la verdad es que sigo viendo los cráteres ocasionados por estos torretrógenos y cada día más grandes porque esto ya se está completamente destruido por la valla libertador y la valla santa rica a pesar de que ellos tenían un permiso que era por la vida eterna siempre tomaban la valla libertador y la santa rica para llevar los materiales pesados sobre todo a la marina no toquen contra la marina pero hay una cosa para mí muy importante como es el polo que fue construido lo que fue en la administración del doctor Hugo que de corredocés y ese polo lo tomó la marina para su construcción creo que estos señores de la marina porque estamos en el polo de hecho con dinero del bolsillo de los salarios no hay más nadie y ellos tienen que devolver ese dinero porque lo van a encontrar en polo y lo van a juntarse a ellos sabroso así no es esa platica es de los salarios y esa platica hay que devolvérsela a los salarios y que estos señores tienen una deuda con Santa Marta y deben de regresar esos dineros me preocupa y voy a seguir investigando esta cuestión sobre todo en ocasiones reintel así podemos bajarle el porcentaje hecho si se puede si es ilegal pero hay que revisarlo de todos modos usted es asesor del consejo y pienso que usted me puede facilitar ese documento esa ley de la que usted está hablando doctor filo no tengo tiempo para ir a doctor filo me estaría aquí toda la tarde pero de pronto usted me salgo ahorita no es que en el pueblo también es la ley tal tal y de pronto estoy hablando de el y primero que el porcentaje puede ser alto y que podemos bajarlo no algo se puede hacer o si acabamos ella ya también se puede acabar ese es el caso de los dos casos que quería referirme hoy porque me preocupa que no se hayan devueltos los dinero de los colores que hizo el doctor y el caso de que para mí también me preocupa por los altos porcentajes que se están cobrando aunque estoy de acuerdo con que se haga por ahí el recaudo porque si no no vamos a volver a los años auténticas más o menos donde no se arrecadaba nada absolutamente nada para la ciudad gracias a la ciudad por ciento